Quería contarte mis cosas, porque tú siempre me aconsejas y me escuchas. ¿Yo? Sí. Uy, tú... Uy, tú estás bien rayada anoche, bolada. Acá es bien fresco. Te puedes tirar un petardo y nadie lo huele. ¿Por qué hablas así? ¿Así? Sí, así como todo achorado, todo raro. Tú no eres así. Sí. Así soy, pez, de fama. Tito, yo quería pedirte disculpas por todo lo que te dije. Bueno, en verdad lo que más me dolió fue que dijeras que... Ojalá nunca me hubieras conocido. No, eso no es verdad. Lo dije porque... Me siento tan tonta. ¿Cómo puedes pensar que teniendo a Laia en pandeja me ibas a esperar? No pasa nada con Laia. Ya va a pasar. No me interesa. Lo más lógico es que ese baño lo usen ustedes, que son también tres personas. Ante una situación como esta, doña Francesca me dijo que te responda lo siguiente. Si no te gusta, ¡vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, no, no! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete!